Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso les presento la fórmula de lo que es el nitrato de calcio. Principalmente estamos hablando del nitrato de calcio. Puede ser el de Yara, puede ser el de Greenhawk o puede ser el de Yara Libe. Que nos dice que tiene 15.5% de nitrógeno. Entre ellos el 14.4 es en forma de nitrato y 1.1 en forma de amonio. Y nos dice que tiene el 26% de óxido de calcio. Ese es lo que tenemos según lo que nos dice el fabricante. Y esta sería lo que sería que la molécula completa de ese fertilizante, como contiene amonio, nos dice que tiene 5 moléculas de nitrato de calcio más una molécula de nitrato de amonio y 10 moléculas de agua. Así es como está formulada todo este fertilizante o este compuesto. Entonces sacamos lo que es el peso molecular de todo nuestro fertilizante. Entonces tenemos el 5 multiplica todo lo que es nitrato, 5 átomos de calcio. Sería 5 por 40 que es nitrógeno. Tenemos, son 2 que multiplican lo que está dentro del paréntesis. Serían 2 de nitrógeno multiplicado. Dando 10 de nitrógeno del nitrato de calcio más 2 del... Entonces tendríamos 12 de nitrógeno multiplicado por 14. Nos está dando 168 de nitrógeno. Ahora, si contabilizamos lo que es el oxígeno, tendríamos... Se estaría dando 30 del nitrato de calcio más 3 del nitrato del D, 43 moléculas de oxígeno multiplicado por 16. Nos da 688. Y del hidrógeno tenemos 24. Tenemos 2 del agua multiplicado por 10 moléculas de agua. Entonces tenemos, de este lado tenemos 20 más 4 del amonio. Nos da los 24 de hidrógeno multiplicado por 1. Nos da 24 del hidrógeno. Ya sumando todo, este fertilizante, su peso molecular es de 1080 gramos mol. Entonces está de nitrato de calcio. Y vamos a obtener lo que es el porcentaje que tiene del elemento. Entonces, en este caso vamos a decir que el 100% es 1,080 gramos mol. Es el porcentaje que está aportando nuestro calcio. Entonces, ¿qué porcentaje tiene? Sería 200% entre 1,080. Nos da como resultado que son 18.52% de calcio que contiene ese fertilizante. Y estamos hablando de calcio puro. Si nosotros lo hacemos de forma directa según la fórmula que dice la etiqueta, sin considerar la fórmula molecular, podríamos decir que como nos dice que tiene 26% de óxido de calcio, el calcio equivale al 71.42% de la fórmula de óxido de calcio. Entonces yo multiplico ese 26% que me dice la etiqueta por .7142 y me va a dar como resultado 18.56% por medio de la fórmula de mi fertilizante o lo puedo hacer por medio de la transformación directa de óxido a elemento. Entonces, si yo quiero hacer la transformación, por ejemplo, de un potasio, ya sea de nitrato de potasio o de un sulfato de potasio, que el potasio está en forma de óxido, para transformar de óxido de potasio a potasio, lo tengo que multiplicar por .82978 o de forma redondeada por .83. El calcio, ya les dije, se multiplica por .7142. El magnesio se multiplica por .6. Entonces, eso lo podemos hacer directo de lo que nos dice la etiqueta que está en forma de óxido y obtenemos el porcentaje de nuestro fertilizante. O nos podemos ir a lo que es directamente la Ford de los pesos moleculares. Entonces, así de fácil o así de sencillo, podríamos sacar qué porcentaje tenemos de cada uno de los elementos. Pero si nosotros quisiéramos hacer un cálculo de solución nutritiva en milimoles o en miel equivalentes, es necesario que nosotros contemos con lo que es la fórmula completa de nuestro fertilizante para poder hacer el cálculo del factor por el cual vamos a multiplicar esos mil equivalentes que requerimos en nuestra solución nutritiva. Entonces, en este caso hablábamos de 5 de calcio. Aquí tenemos lo que serían los 5 de calcio y tenemos también lo que serían el nitrato 2 por 5 nos da 10 más 1 en forma de nitrato y tendríamos 1 de nitrógeno en forma de amonio que sería este de acá. Entonces, ahí tenemos nuestra relación molar de este fertilizante que dice que es 5 de calcio, 5 moles o milimoles de calcio me van a aportar 11 de nitrógeno en forma de nitrato y 1 de nitrógeno en forma de amonio. Ahora yo divido todo entre 5 plimol o 1 mol de calcio me aporta 2.2 de nitrógeno en forma de nitrato y 1.2 de nitrógeno en forma de amonio. Entonces, de ahí es donde sacamos nuestra relación molar. Esto sería para los moles. Pero si yo quiero sacar mi relación con respecto a lo que son una relación equivalentes o mil equivalentes de ese fertilizante recordemos que el peso molecular es 100 que se están aportando aquí de calcio pues yo lo divido entre 20 que es el peso equivalente equivalentes de calcio en ese fertilizante y lo que es nitrógeno en forma de nitrato y lo que es nitrógeno en forma de amonio se queda en la misma relación que el molar porque estos trabajan con carga de 1 y el peso molecular es igual al peso equivalente. Entonces, con respecto a la relación equivalente de este fertilizante tenemos 10 de calcio por 11 de nitrógeno y por 1 de nitrógeno en forma de amonio. Si yo divido todo entre 10 sacaría la relación 1 equivalente o de 1 miel equivalente de este fertilizante. Entonces, sería igual a 1 de calcio me va a estar aportando 1.1 de nitrógeno en forma de nitrato y me va a estar dando 0.1 de nitrógeno en forma de amonio. Y de esa forma, pues ya tengo lo que son mis relaciones tanto molares como relaciones equivalentes de ese fertilizante. Entonces, de ahí yo ya puedo sacar lo que es mi factor por el cual voy a multiplicar los 1.000 equivalentes que yo requiera o los milimoles que yo requiera de calcio, por así decirlo y saber qué cantidad de fertilizante necesito estar aportando por cada 1.000 litros de solución nutritiva. Entonces, lo único que yo necesito hacer ahora es dividir aquí por la cantidad de moles de calcio o también dividirlo entre la cantidad de equivalentes de calcio. Me da como resultado 216 gramos y me da como resultado 108 gramos que sería el peso equivalente de ese fertilizante. Por ahí se van a encontrar en la literatura, hay varios libros que les manejan de forma muy sencilla. Traen el ejemplo donde te dicen el cálculo en el equivalente o el milimoles, que tú nada más rellenas, sacas cuántos mil equivalentes, milimoles requieres de cada uno de los elementos y rápidamente vas y lo multiplicas por un factor que es este que yo acabo de calcular. Entonces, ese tipo de tablitas funciona solamente para el fertilizante que ellos hayan utilizado para hacer el cálculo, para diseñar su tablita. En el caso, por ejemplo, de nitrato de calcio, tenemos una infinidad de fertilizantes de nitrato de calcio que tú tendrías que sacar tu relación específica para cada uno de esos fertilizantes. Tenemos desde alrededor de, serían desde 23 hasta 33% de óxido de calcio, la variación que tenemos en los nitratos de calcio. Y no todos los nitratos de calcio te aportan amonio. Entonces, ahí hay que tener cuidado con qué nitrato de calcio estamos trabajando. Si se dan cuenta en ese tipo de tablitas o en ese tipo de libros donde hacen el cálculo en milimoles o en el equivalente, normalmente el nitrato de calcio trae un asterisco porque lo hacen con el nitrato de calcio puro, es decir, solamente con KNO3, es lo único que están utilizando para hacer los cálculos que les da un peso molecular normalmente de 100, más o menos es lo que están manejando o un peso equivalente de 100 es como lo toman de forma referencial. Entonces, no es tan fácil que vayas y tomes ese factor porque, por ejemplo, con los fertilizantes que les acabo de mencionar de nitrato de calcio desde el 23 hasta el 33%, hay una gran variación con respecto a cantidad de fertilizante. Por ejemplo, si yo quisiera aportar X partes por millón, normalmente que lleva una solución nutritiva que estaríamos hablando alrededor de 9 mil equivalentes de calcio, con un fertilizante el que tiene mayor porcentaje podría estar agregando 700 gramos, casi 800 gramos de ese nitrato de calcio para aportar los 9 mil equivalentes, mientras que con el fertilizante más bajo en porcentaje, podría estar aplicando hasta un kilo o hasta 1.1 kilogramos para suplir ese mismo requerimiento. Entonces, se dan cuenta, estamos hablando de alrededor hasta de 200 gramos de nitrato de calcio de diferencia dependiendo de la fuente que estemos hablando. Entonces, no se vayan a ir así con la finta en automático de querer calcular con el factor que ya les dieron ahí en ese tipo de tablitas. Tenemos que corroborarlo, lo que sí es casi idéntico siempre, pues son el sulfato de potasio que trae 51%, pues sí se puede tomar en automático el factor que te dan. El fosfato monopotásico casi de todas los fertilizantes casi es el mismo. El que es el MAP, pues es el mismo para cualquier marca de fertilizantes se pueden utilizar. Pero en lo que es nitrato de calcio, en lo que es nitrato de potasio, allí sí es necesario que tú hagas tus relaciones tanto molares o equivalentes para que realmente estés seguro de lo que estás calculando. Entonces, hacemos un pequeño ejemplo con estos valores. Si yo quiero una solución nutritiva que tenga 4.5 milimoles por litro de calcio, que eso es igual a 9 mil equivalentes por litro de calcio y que eso es igual a 180 partes por millón de calcio. Entonces, si yo lo quiero calcular, pues es muy sencillo realizar el cálculo. Como les decía, he estado calculando anteriormente. Entonces, si yo lo voy a calcular, el triplico por mi factor de 216 y me da como resultado 972 miligramos por litro o 972 gramos por cada mil litros de solución nutritiva. Si yo voy a hacer ahora el cálculo con lo que son mil equivalentes, los 9 mil equivalentes que me está solicitando mi solución nutritiva, los multiplico por 108 gramos, que es el factor que acabo de calcular y me da como resultado lo que serían 972 miligramos por litro o 972 gramos por cada mil litros de solución nutritiva. Y puedo hacer el cálculo también con lo que hablaban que me está ante. Entonces, ahí podemos hacer una reglita de tres muy sencilla en la cual decimos 1080 gramos que es el total en este caso estaríamos a 1080 gramos me aportan lo que sería 200 200 gramos de calcio. ¿Qué cantidad de ese fertilizante yo requiero si mi solución nutritiva me está requiriendo solo 180 gramos de calcio? X va a ser igual a 180 por 1080 entre 200 que eso al final de cuentas me va a dar como resultado 972 gramos por cada mil litros de solución nutritiva o lo que sería igual a lo que tengo yo aquí en la parte de abajo de 972 miligramos por cada litro de solución nutritiva y de esa forma es como podemos calcular ya 100 partes por millón ya sea el milimoles o ya sea en miel equivalentes nuestra solución nutritiva la 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 Gracias.